Robin Rihanna Fenty, mejor conocida como Rihanna, se convirtió en la mujer multimillonaria hecha a sí misma más joven de Estados Unidos. Cuenta con un patrimonio neto que asciende a 1.400 millones de dólares. Gracias a su carrera musical y a sus proyectos empresariales, Rihanna se colocó en el puesto 21 de la lista anual de Forbes de las mujeres más ricas de Estados Unidos. La mayor parte de su fortuna proviene de sus tres empresas minoristas, Fenty Beauty, Fenty Skin y Savage X Fenty. La lencería Savage X Fenty estaba trabajando con asesores en una oferta pública inicial que podría estar valorada en 3.000 millones de dólares. Rihanna posee el 30% de esa empresa. También es dueña de la mitad de Fenty Beauty, que en 2020 generó 550 millones de dólares en ingresos. La nueve veces ganadora del premio Grammy ha asegurado que tiene la intención de donar ese dinero a causas importantes. Mi dinero no es para mí, siempre es la idea de que puedo ayudar a alguien más, dijo Rihanna. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita el CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.